Un nuevo local abre sus puertas este fin de semana. Oye Jalapa, conéctate este verano, refrescate al máximo la temperatura del brutal calor. Nos vamos a partir de este sábado 22 de marzo desde las 9 de la mañana que abre las puertas al público el Centro Turístico Santa Rosa con piscina semiolímpica, un ranchón para restaurante con todo tipo de comida, cerveza bien fría, calciosa, jugos, cocteles, música viva con Zona Latina. Desde las 12 del mediodía en adelante, sábado y domingo, te invita su propietario Henry Castillo y Turismo de Jalapa. Centro Turístico Santa Rosa te espera este verano. Nos reservamos el derecho de adición.